ah los buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy y dracón y dracón y vamos a darle vamos a darle y vamos a darle a este juegazo directo ya estoy confundiendo con otro resident evil 2 y vamos a jugar porque había guardado aquí déjame ver ni tengo la llave de aquí llave una llave ordenada y voy al teclado no sé si esté bien lo que vaya a hacer tengo balas tengo munición lo que sí yo creo que va a ser importante llevarme no lo sé yo voy a ver ésta vamos a ver cómo nos va mira entonces dejó el de acá vamos a dejarlo muchachones bonito guardar ahora si tengo espacio para decir que son balas pero no las puedo agarrar no yo creo que de este lado ya no me va a dejar entrar lo que no sé es si puedo entrar aquí pero por eso tengo esta llave no usar huele ya había una puerta nueva huele recuerden que hay que llevarme la red lax no pero creo que aquí ya es este es el mío no sigue entre aquí yo ya entré aquí ya recordé estaba el muerto y escuchó un sonido por ahí y cómo voy a girar esto no sé tengo las dudas sobre éste alguien me puede ayudar aquí es donde abrí este ok creo que le doy la vuelta para acá 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 no hay nada aquí está cerrado aquí no hay nada bueno aquí viene un almacén de armas creo que es este vamos a ver si podemos usar la tecla usar vamos a poner la hay bueno el primer número que vamos a poner va a ser 102 así 102 enter 103 no todos los que están con el 2 vamos a ver para el tema con el otro cual otro cual otro no tengo la tarjeta me falta la tarjeta para ver la escopeta y el 200 208 208 y enter ahora ahora no lo podré quitar no ya no lo puedo quitar la tecla a que la regue la regue la rey en el centro que dejé como pólvora deje no entonces este se lo puedo agarrar más bien dejé el cuchillo que va a gozo 103 entonces buscar otra tecla para poderlo este para poderlo desbloquear vamos a ver las balas de escopeta que nomás me dieron 3 y aquí dejé y un pack maldición maldición maldita maldición creo que ya no la puedo agarrar mi tecla no creo que no necesariamente ya no la puedo agarrar no me sale el bueno vamos a lanzarnos por acá acá arriba sigue escondida vamos a buscar en este piso a ver qué encontramos aquí eran los baños vamos a cargar ahí me tenía que encontrar una perilla para vivir aquí ya me acordé pero no la he encontrado vamos a hacerlo vamos a ver con la A A a ver cuál es la primera o P Q entonces va a ser A no entonces va a ser la A B no es cierto cómo sería cómo podría ser vamos a ver si la podemos desbloquear pues ni modo chavos vamos a batallar un poquito con este M tampoco M no O no P no entonces la A B A B K L M N O P K no entonces con la C no 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 entonces con la B no 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 ah ya me pasé jajaja la E ganó L M no pues ni modo es una opción hacerlo como lo estoy haciendo quizás no es la mejor forma pero pues si no quiero estar batallando encontrando información para que me den el candado pues tengo que hacerlo así es una forma de de juego ya está con la A nos vamos con la B no 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 y no este la B la B la C la C la C vamos a ver si lo encontramos es hacerlo rápido la vez que el chiste es encontrar la solución de manera rápida concisa no yo sé que es pesado para usted a lo mejor para ustedes pero pues hay que encontrar la solución lo más pronto posible porque de todas maneras me podría servir lo que esté aquí no sé que sea pero si no lo intento no le busco no voy a encontrarlo entonces ni modo y encontramos la A ahora vamos con la B A A K L M y si son varias combinaciones hasta quedemos con ella la verdad es que si son bastantes pero tengo fe que no esté hasta el final lo habíamos hecho bien con el orden ya me pasé ya me pasé que debe de ser y un saludo mientras a toda la banda a todos los que nos ven en estos juegos de Resident Evil la verdad es que están está muy bueno el juego yo creo que estoy encontrando ya están con nosotros nos apoyan están nos ven nos ven nos sienten nos juegan nos oyen nos escuchan y están con nosotros al pie del cañón siempre se les agradece la verdad es que nos sentimos agradecidos con su apoyo con que estén aquí y que ya está con la B o menos con la C y que la verdad es que sea bonito para todos ustedes y para nosotros que ahí está ya ven ya ven y entonces más balas de escopeta que desafortunadamente no tengo no lo tengo y que no puedo entrar por X o Y razón aquí la verdad es que no sé a lo mejor me faltaron lugares donde buscar no sé si me faltó algo vamos a la segunda planta y bueno pues pues aquí ya estábamos a según yo habíamos venido y todo pero no encontramos no encontramos no encontramos alguna alguna situación no 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 vi un perro la última vez que pase por aquí o uno de los de esos mutantes malignos ahora se me puede llevar esta pero hasta el momento no me ha atacado a nadie no me ha visto a nadie nada de nada aquí ha salido una nota que estaba aquí pero pistolas de armas son poliméricos o sea balas 29 no espérame espérame no sé qué tengo que hacer con esto qué hago no ya sé creo que me falta el cuchillo para quitarla la regué creo que sí la regué definitivamente chavos si no tengo el cuchillo ya valió valió verte el asunto si no busco una solución a este problema no vamos a poder avanzar más allá y aquí no hemos encontrado absolutamente nada y bueno pues vamos a ver si por aquí encontramos son las cabellas normales pero hoy cabrón hoy me espanté directo ya la cabeza vamos a mover los hechos que tengo es tengo ah tengo que dejarlo apretado creo que es todo vamos a ver si encontramos algo por acá o por allá de hecho aquí hay un gato un gato pero tampoco puedo no puedo usarlo y aquí ya no me da nada vamos a ver si lo podemos jalar este para la izquierda buscar algo que me den recorrer es igual para la izquierda no pues no no pues definitivamente no me dieron nada la verdad la verdad es que estoy perdido muchachones aquí me parece algo a ver aquí qué cuchillo genial puedo subir pudiera subir en este momento ya ver porque esta es según mal recuerdo exactamente entonces vamos a entrar y creo yo ya tengo esta piedra pero yo insisto que que híjoles híjoles tengo que dejar cosas en el baúl la única forma de dejarlas es definitivamente por aquí porque también aquí está la otra piedra y no la puedo llevar no sé para dónde es ni para cuándo ni para cómo ni nada de nada de hecho voy a ir para allá no he ido y vamos a ver voy a guardar voy a guardar la escopeta no tiene caso voy a guardar esta pólvora no tiene caso voy a guardar esta llave no tiene caso voy a guardar medallón no tiene caso libro rojo un objeto artístico un trozo de plástico en forma de libro no sé qué sea definitivamente yo creo que sí yo creo que también dejo este a ver vamos a ver qué tiene especial este libro examinar ah lo tengo que combinar con una mano o algo así ay no sé voy a ir de una vez ay perdón pero me estoy un poquito malto aquí dejo las tres este estas cosas redondas ya tengo una aquí se supone que está la segunda y es más yo te la voy a poner por acá no sé si haya puertas es más mira te la voy a poner la voy a poner de una vez la primera uy vengo para acá y voy a poner la primera y voy a ir para acá y voy a ir para acá no sé había un paso yo recuerdo que aquí acá está la puerta uy uy esta cosa no servirá no con cuál entraba el mapa bueno este ok donde estoy ok la oficina oeste la oficina oeste supongo que aquí me falta una llave de trébol y creo que no es la que la que deje no tengo para taparla espero no haya problema por no taparla la ventana ventana uy aquí hay otra a ver aquí aquí va entrado pero no no a ver otra vez el mapa aquí en la puerta justo justo es esta no tiene un cano estoy seguro que con este no lo voy a poder abrir ni disparándole vamos a ver no no tiene caso que gaste balas a ver no me voy a brincar ahí la ventana porque yo daré la vuelta por aquí afuera ah, por eso que voy a brincar la ventana porque no hay paso jajajajajajajajajajajajajajajajaja bien nos metemos y salimos a este pasillo que lo conocemos no? de la Almería esta cerrada bloqueada, esa puerta, muchas cosas amontonadas allá, ahí estaba la armería, vamos a estar de este lado, no, aquí me di la vuelta y salí por aquí, salí de la armería, pero por allá vengo, ¿no? ¡Ah, caray! Estoy confundido, ¿dónde están las escaleras? Sala de operaciones, dispositivo de seguridad, sí, estaba, y las escaleras ya, están de mi lado izquierdo, o sea, ¿para acá? Ah, pero ya me pasé, a ver, sí, por acá, muy bien, Oye, hay un zombie, es aquí, de todas maneras, estoy aquí, pero no hay nada, no hay nada, vamos hacia arriba, pues ahí ya fui, ¿no? Vamos a ver si aquí arriba encontramos algo, aquí no hay nada, a ver, voy a agarrar el cuchillo, ¿cómo? No, charros, me siento perdido en el limbo, en este momento, pero según yo, el cuchillo me sirve para, a ver, déjame ver si se acaba, ahorita no sé, creo que sí se acaba, según yo, el cuchillo me sirve para aquí, no, no me sale a usar, a ver, le ponemos este, no, este, no, le voy a disparar desde acá, pero no creo, no, pensé que el cuchillo sería mi salvación, pero no hay nada, aunque caigo en la biblioteca, obviamente el cuchillo no es, esto se pone extraño, muy, muy extraño, aquí hay una información, ¿dónde, dónde, 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 así como voy, pues imagino que es el gato, ¿no? sí, es el gato, pero, pues, ¿qué hago? no puedo hacer nada, no encuentro nada, absolutamente nada, no sé si es ahí, pero no, acá no recuerdo dónde entrábamos, ya recogí, ya recogí el medallón de aquí, creo que ya, no hay más puertas, ah, no existe esta puerta, que no puedo atravesar, y no hay, a ver acá, no, pues ya no hay, vamos a salirnos, porque aquí no me marca, ya nada, esta es la de espera, a ver, a ver de este lado, en este lado no, pero yo creo que a lo mejor del otro lado tengo que regresar, un sí o un sí, pues ya están las escaleras, pero, yo voy a buscar de este lado, a ver si encontramos algo, pues creo que no encontramos nada, y bueno, no sé, no sé qué opinan ustedes, no puedo agarrar esta escalera, según yo ya el medallón la agarré de aquí, fue el que puse ahí abajo, de este lado nada, a lo mejor tengo que entrar a esos pasillos, tengo con qué, de hecho saben que, antes de guardar, voy a hacer cualquier cosa, voy a entrar a una de estas puertas, a ver qué sucede, esta es la puerta, y acá al fondo no hay nada, vamos a entrar, vamos a entrar rápidamente, y vamos a ver qué encontramos por aquí, tiene que haber algo interesante, algo importante, creo yo, aquí hay algo, miren, otra caja fuerte, pero, yo la verdad es que no sé, la verdad es que sí necesito la, la combinación de la caja fuerte, y no sé dónde esté, ay, esa llave creo que la dejé, maldición, pues bueno, vamos por ella, ¿qué les parece si aquí la dejamos? le damos una vuelta, un recorrido corto, esta vez, la llave de un trébol, vamos a ver aquí en la caja, y si es así, ay, perdón, ¿dónde está la llave? híjole, creo que no es esa, vamos a llevarnos al medio, medallón de una vez, no, 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 vamos a guardarlo aquí, les parece, nos vamos hasta la próxima, en otro juego de resident, resident, y nos vemos hasta la próxima, no recuerden, primero, antes, antes que nada, pues que se suscriban, le den like, y activen la campanita de recuadillas, para que vean más videos de nosotros, yo soy Iván Delcon, nos vemos hasta la próxima, bye bye, 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 Gracias por ver el video